Urgente, Nicolás Petro vinculó con Coimas a Verónica Alcocer y dijo que Ahmed Skaff y Mario Fernández Alcocer le hacen los mandados. Nicolás Petro hizo graves revelaciones en la fiscalía contra la primera dama Verónica Alcocer. Dijo que Cristian Dalles le dio plata en efectivo para su campaña paralela en las presidenciales y la vinculó con Coimas. En medio de su confesión ante la fiscalía Nicolás Petro se fue de frente contra Verónica Alcocer, la esposa de su papá. La acusó de haber creado una campaña paralela cuando Gustavo Petro buscaba ser elegido presidente y les contó a los fiscales quién la financió. Según él se trató de un reconocido empresario. La campaña de Verónica tuvo bastantes recursos. Si ustedes la ven, era muy publicitada y se organizaban eventos que eran importantes. El señor Cristian Dalles financió parte de esa campaña, contó Nicolás ante los fiscales el pasado 2 de agosto en un interrogatorio conocido en exclusiva por semana. Nicolás confirmó que su papá se reunió con Dades y con María Antonia Pardo, que manejaba las comunicaciones de la campaña. En ese encuentro se acordó que Dades ayudaría en la financiación. Con cuentas claras, el aplicativo del Consejo Nacional Electoral CNE no hay ningún registro de dichos aportes. El hijo del mandatario explicó que el papel de Alcocer fue fruto de una estrategia para tratar de acercar a las mujeres en la campaña después de que a Petro lo señalaran de ser machista. Por eso buscaron mostrar a una Verónica que brillaba con luz propia. Pero el hijo del presidente fue más allá. Aseguró que le consta que Dades le envió una millonaria suma a ella por intermedio de Adriana Mejía, una persona de su confianza y quien luego de las elecciones fue nombrada como gerente de artesanías de Colombia. Era un borral. Podían ser 50 o 100 millones de pesos. Según Nicolás, Mejía recogió el dinero en manos de Dades. Acompañada del hoy representante de la Cámara, Akmel Skaff. Akmel va con la señora Mejía a la oficina y hacen una entrega y la señora Mejía lo tiene que transportar o lo transportó a la ciudad de Bogotá para entregárselos a Verónica, afirmó Nicolás. El hijo del presidente fue contundente sobre cómo se hacían las entregas de dinero. La ocasión en la que yo estuve presente fue en efectivo. En otra ocasión sostuvo Nicolás, Verónica presionó para que el empresario Euclides Torres le entregara un dinero a su primo, el ex congresista Mario Fernández Alcocer, hoy candidato a la gobernación de Sucre. La misma Verónica llamó a Euclides Torres exigiéndole que le diera sus aportes a él. El dinero era para costear el transporte votantes en distintos departamentos. Asimismo, Nicolás le dijo a los fiscales que conocía hechos de corrupción protagonizados por varias personas cercanas al hoy presidente. Entre ellas señaló a Verónica Alcocer. La sorpresa fue mayor al explicar de qué clase de corrupción se trataba. El hijo del mandatario habló de coimas y explicó que se trataba de dineros a los cambios de gestiones en materia de contratación. También hizo graves señalamientos contra la hoy primera dama y la vinculó con su primo Mario Fernández Alcocer y el congresista Ahmed Escaf. Hoy ellos dos son los encargados de materializar los intereses políticos que tenga la señora Verónica en el gobierno y en materia electoral. Tanto es así que hoy Mario es candidato a la gobernación de Sucre y el candidato de Ahmed Escaf. El señor Varela es candidato en el Atlántico a la gobernación. Además, son los encargados de ir a las entidades públicas a buscar beneficios propios y para la señora Verónica. Nicolás amplió su versión y aseguró beneficios burocráticos, contratación, etc. y recordó un encuentro. Estuvo reunido con Mauricio Liscano en el apartamento de Bogotá. Asistieron Mario, Ahmed Escaf y se habló directamente de burocracia y que ellos eran la representación de Verónica. Durante la diligencia, la fiscalía quiso entender si el presidente conocía lo que estaba haciendo su esposa, según su hijo. De inmediato Nicolás respondió, tengo entendido por medio de comunicación que sí. Tanto que Petro pidió a los ministros no atender a Ahmed Escaf ni al señor Mario Fernández Alcocer. Los fiscales en el interrogatorio le preguntaron a Nicolás por qué razón Verónica habría de necesitar intermediarios teniendo el contacto directo con el presidente o con los miembros del gabinete. Nicolás fue claro. Una cosa es hablar con un presidente y otra cosa con un ministro. Una cosa es hablar de temas sociales con un ministro y otra cosa de temas burocráticos. Ella utiliza a estos dos personajes para ese fin. Sostuvo que ella acudía a ellos para cuidarse, brindarse. Pero el testimonio de Nicolás no sería la única prueba contra Verónica. En las conversaciones de WhatsApp entre él y su entonces esposa Day Vásquez hay varias alusiones a la hoy primera dama. El 27 de septiembre de 2022 a las 10 y 32 de la noche, cuando el presidente llevaba un poco más de un mes en el poder, Day le dijo a Nicolás, Verónica solo busca para ella y sus hijos. Eso lo deberían saber de sobra. Nicolás solo le contestó, y Day le replicó, ya te lo he dicho, llevo días diciéndotelo. Nicolás exclamó, no sé qué hacer pero estoy confiado en lo del Senna. Day simplemente le contestó, habla con tu papá, eso es lo que tienes que hacer, te puedo asegurar que cumplí si esta gente está consiguiendo vainas. Más adelante en la conversación Nicolás le preguntó a Day a raíz de las movidas del poder de Verónica. ¿Qué hacemos? Ella tajante le respondió, creo que debes acercarte más a esta gente. Euclíes, Petro, Benet, te toca. ¿Tú crees que digo es porque joder, te falta mucho para aprender? El 5 de agosto de 2022, dos días antes de la posición de Petro, Nicolás le contó a Day hacia las 8 y 12 de la noche de una reunión entre Euclíes Torres y el primo de Verónica Alcocer, es decir, Mario Fernández Alcocer. El 27 de julio de 2022, a las 2 y 44 de la noche, Day le preguntó a su entonces esposo, ¿Tienes verguero con Verónica, cierto? Él le respondió, jajaja, sí. Day se intenció, yo te lo dije. Nicolás la tranquilizó, no, pero ya quedó todo bien. Day, increíble, le dijo, mmm, no creo, yo ayer te dije, no salgas en fotos ni nada porque igual, eso no se ve bien. Nicolás le dijo, sí, va a propiciar una reunión entre todos. Ella le advirtió, ni estés llevando a nadie a esas reuniones. Nicolás se justificó, ajá, amor, si no, no nos tenían en cuenta, para nada. El poder de Verónica en la campaña que han descubierto en las conversaciones entre Nicolás y Day. El 9 de noviembre de 2021, 1 de la medianoche, ella aseguró, Verónica está hoy más amputada con Máximo Noriega. Nicolás le replicó, ajá, pero ¿cuál es el interés de Verónica? Muy raro. Day, solo le dijo, ni idea, ella sabrá cuál es. No se va a poner a decirlo. El cuento es que Máximo te está arrastrando a ti, porque no sé a quién le dijo que la decisión de ustedes con Miguel Ángel de Río estaba tomada. En ese momento Miguel Ángel de Río quería ser la cabeza de lista de la Cámara de Representantes en el Atlántico. También se había contemplado como candidato a la gobernación de ese departamento, pero sus intereses chocaban con las aspiraciones e intereses de Máximo Noriega. El otro de los chats del 17 de enero de 2022, Day le dijo a Nicolás, ¿por qué no quisieron que fueras? Que dijeron que solo Pedro, Nicolás contestó, yo creo que mi papá va a hablar del tema con Verónica, porque dijo que iban a hablar de un tema delicado del sucre. O la otra es que Benedetti no quiere que mi papá vea que Pedro Flores está muy cerca de mí. A mediados de 2021, Armando Benedetti fue la persona que llevó al empresario Euclides Torres a la campaña de Petro. Una fuente que participó de la misma le dijo a Semana que muy pronto Torres encajó en todo el sistema de dicha campaña. A tal punto que en noviembre y diciembre de 2021, Verónica ya era la dueña de Euclides y andaba con él para arriba y para abajo. Él empezó a dar dinero. Se dividieron la costa. Nicolás y Day le contaron a los fiscales que en la campaña la costa caribe fue dividida. Por una parte tenía que responder el hijo del presidente. La otra era responsabilidad de Verónica. Los dos supuestamente tenían que presentar resultados. Hoy los investigadores están tras la pista que conducen a Verónica. Sus movimientos de dinero, su patrimonio, sus declaraciones de renta y transacciones comerciales. Será fundamental que la primera dama pueda soportar sus ingresos y sus gastos, teniendo en cuenta que desde hace varios años no tiene una actividad laboral o comercial conocida. Incluso en la campaña ella aseguró que se dedicaba al cuidado de sus hijos y acompañar a su esposo. Si realmente la primera dama tuvo una campaña paralela a la de su esposo, Gustavo Petro y recibió aportes de dinero en efectivo. La clave es la siguiente. ¿Qué hizo con esa plata? La campaña la reportó al Consejo Nacional Electoral. Si no lo hizo, ¿dónde está y en qué se gastó? Si no hay respuesta a clares soportes, Verónica tendría que enfrentar la justicia. Según penalistas, en su caso se podría configurar un reenriquecimiento lícito o incluso un lavado de activos. Falta escuchar su versión y que la fiscalía pueda corroborar si todo lo que dijo Nicolás contra ella es cierto. Esta no ha sido la única mención. El ex viceministro de defensa del gobierno, el general Ricardo Díaz, aseguró que el asesor presidencial Juan Fernández y un coronel retirado le aseguraron que la primera dama estaba interesada en una compra de tres helicópteros para el gobierno.